El show del parientito y el marciano en las mañanas Ahora ya con una producción nueva Con diferentes segmentos Y pues bien contentos La verdad, esperamos que la gente aquí en la finiquera Y alrededor nos apoye Tal igual a mi como amigo del parientito que me amane Estamos trabajando todos los días bien fuerte Para toda la clica aquí en la finiquera Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy contenta de ser parte ahora Del show del parientito Yo creo que es una muy grande oportunidad Y es un lugar donde voy a aprender mucho ¿Y luego se peina? ¿Es loco? ¿Si se peina? Si me peino, si me baño A veces viene acá con el molote, ¿no? Pero es parte del show Es parte de los disfraces cotidianos No, no soy hija de la chilindrina El marciano es el que siempre le dice Que es hija de la chilindrina El marciano es el único que no me quiere Pero ya se acoplará No, si te quiere Se tira besitos de veces apagando Porque tú no le haces caso Por eso ya no me quiere Yo creo que me tiene un poquito de celos marciano Porque pues este Como no lo podemos sacar mucho Tú sabes que la sociedad no está lista Para ver esa clase de fenómenos Entonces este Pues No me lo imaginan Tenemos que Tú sabes salir a los meetings de ventas Y trabajar con el departamento de promociones Con programación Salimos a cenas, a meetings Y nunca nos llevamos a ir a la chile Y de viaje También, así que Por cierto nos hace falta un viajito Racky Pues nada Yo creo que este cambio Nos va a beneficiar mucho A todos Yo creo que como a la estación A mí como a lo personal Para mí es un reto nuevo Trabajar en las mañanas Y me siento Nos sentimos muy contentos Pues ya que nos comparen Con competencia Hacia otros shows internacionales Que están en las mañanas Es algo muy bonito Es una experiencia Bien, bien bonita Muy importante Yo creo que La conexión con la raza Aquí de la finiquera Eso nos va a ayudar mucho A mí no me interesa Y lo recalco No me interesa Ser conocido internacionalmente Ahorita Yo creo que nuestra conexión Está aquí en Phoenix Y es la gente Que queremos agarrar Y por eso yo creo Que hicieron ese cambio Para tener esa conexión Un poquito más directa Con toda mi gente bonita De Sonora La gente de Chihuahua La gente de Sinaloa Durango, Zacatecas Del centro y sur de México Latinoamérica en general A toda la clica Así que les mandamos Un saludo muy especial Y yo creo que sí Es algo que nos va a beneficiar Mucho, me queridísimo Bueno, pues para mí Es todavía un poquito Un reto un poco más grande Que para él Es como que Ya tiene su radio escucha Ya tiene sus seguidores Ya la gente lo quiere mucho Entonces para mí Es un reto mucho más fuerte Porque Para mí es un reto ¡Despierta! Es un reto mucho más fuerte Porque yo creo que De mí dependerá mucho Si él gana O pierde Pierde radio escucha Entonces Esperemos que ganemos Mucho radio escucha Esperemos que la gente Me acepte Y pues Adelante Claro que sí No me extrae Estos son los que se acuestan A la hora que ahora Se tienen que levantar Entonces imagínense El primer día Y soy parejita Ya te levantaste Alivianate Voy a pasar por el café No, yo creo que Como todo se acostumbra A uno de sí No lo niego Es una persona Que ha vivido de noche Por muchísimos años Ustedes como saben Como la gente me conoce Saben que siempre He estado involucrado En la música Que por cierto Viene un CD release party Coming soon Buenísimo Con unas rolitas Que pronto vamos a tener En la primicia Pero es una pura y aparte Pero lo que sí quiero decir Es que sí He estado acostumbrado A trabajar de noche Por mucho tiempo Y ahora Trabajar en las mañanas Es un cambio Muy muy diferente Ahora nos tenemos Que dormir temprano La que se queda Despierta tarde Imagínense Queda noveleando Para tener el chisme Del novelero tempranero Todos los días Pero sí Estamos acostumbrados Yo creo que es como todo Este Es cuestión de De prepararte ¿No? Este A qué hora te vas a dormir Cómo te vas a levantar Qué es lo que crees en mente Y pues Todo sea Para que la gente Tenga diversión Mis queridísimos amigos de Osea Lo hacemos con mucho gusto Levantarnos temprano Y venir con toda esa energía Todos los días ¿Qué va la raza? Aquí conmigo el Parientito Y Paine Del show del Parientito Y el Marciano en las mañanas Para que nos escuchen De seis a diez de la mañana Saludos para toda la clica De Osea Productions Ahí para mi compa Alex Y todas las bellísimas modelos Thank you Gracias Chau